Two people, yeah, yeah, esto es sergo Con David HG, ok Y esto dice más o menos así, yeah Scream, trying to carry further Ven que necesito cantarte, te necesito aquí conmigo Necesito respirarte, pues fuera de nosotros todo y esa parte Yo ya partí aquel arte pa' amarte, la reina de mis noches y mis sueños Sigo con el querer que no hace daño, pues sé sincero Lo mejor de estos tres años y bueno, te necesito aquí conmigo Porque a tu lado siento que vuelo, solo ven y déjame decirte Que me dejo la piel con tal de poder verte Y me acercaré a tu oído solamente pa' pedirte Tienes que venir, necesito quererte No dejaré de lado la pasión que hay en tu piel Cada día, cada noche te hago el amor escribiéndote en papel Para poder mirarte a los ojos es único placer El tenerte, el quererte, el serte fiel Ven, ven te necesito junto a mí, no hallo la manera de poder estar sin ti En una nube roja andaba volando bien alto El placer de amarte, de sentir algo bien raro Extraño, bonito, raro, lindo y demás Tan solo al escuchar tu voz me pongo a temblar Te necesito, me necesitas o no necesitamos Y a lo que sea saber que nos amamos Juntos estamos y que sea punto y aparte No te llevo al infinito pero si puedo amarte Llevarte de la mano y susurrar Amor te necesito, ven a mis brazos ahora Me traes como tú quieres, me traes pero a tu lado Ergo, el H que está enamorado Ni los cuentos, ni el castillo, ni el mundo mágico Podrían explicar el síntoma que me cargo No te rías, es en serio, me late, me pones bien Te mereces lo mejor como novia, sacas el cien Uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis Millones de sonrisas las que vi de tu boca nacer Ya te necesito, que esperas para venir Tú la inspiración plasmada sobre este beat Yo, yo, en el 2017 David HG con el Ergo